Paisano errante de comarcas vencidas que se apostaron a la orilla de un río que inmensa fuerza hizo cruzarte los mares y tus mujeres de pupitas doradas que canturreaban acumulando a los niños validecían al vago intenso del pío criollita, aldea del sol en tu silencio suele el destierro tu andorina de cancillo y ahora es urgente cae la huella con la vieja tonada y en lejanías camina toda la pared así el vestido y el pasado lo frágil llega reciente aunque después de mil años y el nuevo día encuentra al hombre en armonía y en tu silencio suele destierro y el otro día y el otro día y el otro día y el otro día Música 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 Música